El E3 nos acecha con tal cantidad de información que conviene ir calentando motores para no desmayarse del susto. Si el compañía que encara las conferencias del E3 como si fuera una gala de los Oscars no es otra que Sony, el gigante del entretenimiento digital que año tras año nos regala hora y media de un espectáculo en mayúsculas. Que su contenido luego no cuaje o termina en saco roto es otro cantar, pero lo que es innegable es que Yoshida y compañía se superan cada edición para intentar dominar la feria y subrayar que por algo siguen siendo los reyes del show business. Descubramos entonces que nos tiene preparado Sony para encarar la feria más mediática del videojuego y confiemos en que todo lo que enseñen merezca semejante trasnochada. El 13 de junio se acerque irremediablemente y nosotros con este repaso vamos a estar más que preparados. Aterrizó el año pasado y se ha convertido en la opción más apetecible para hincarle el diente a la realidad virtual. PlayStation VR enseñó un músculo de lanzamiento y parece haberse desinflado más de lo debido, así que la enmienda no puede ser más clara y exigente. Haciendo cuentas y con la inestimable ayuda de PS4 Pro, todo apunta a una conferencia especialmente interesante para los usuarios del casco de Sony. Farpoint o Batman VR son dos claros ejemplos de por dónde pueden ir los tiros. PlayStation es sinónimo de éxito y raro es aquel que no tenga una consola de Sony en casa. PS4, PS4 Slim y PS4 Pro acaparan el mercado, pero al incipiente Switch, el suculento precio de Xbox One S y, por qué no, la potencia de Scorpio, pueden hacer que los números de Sony dejen de brillar como hasta ahora. Un nuevo precio más competitivo para las consolas y futuros packs con los títulos más importantes harán que muchos terminen por decantarse. Y atención porque la lista puede quitaros el hipo de aquí a unos meses. Lo que nos espera en 2017 es la secuela directa de lo que vivimos hace 12 meses, fecha tras fecha, añadiendo algún que otro lanzamiento adelantado para competir durante el mercado navideño con todas las garantías. No sería de extrañar que confirmasen la fecha del tan esperado God of War. Todas las apuestas indican que tendremos un gameplay más que decente y una fecha definitiva, bueno, a la vista. Así como The Dreams, Uncharted The Lost Legacy y Detroit Become Human, la atrevida propuesta de David Cage. Otro de los grandes proyectos es el título de Spiderman. El paso de los meses ha ido multiplicando nuestro interés por el título y es que no es para menos. Además de Knack 2, Days Gone puede conseguir el beneplácito de la comunidad en esta presentación. Lo que Ben Estudio se guarda para este 3 puede ser de traca y muchos ya lo ven como el claro vencedor. Mundo abierto, zombies, gráficos a la altura y una ambientación memorable son ingredientes de éxito. Al margen, muy al margen y con ese halo de misticismo que desemboca la comedia, aparece Kojima y su Death Stranding. Personajes hollywoodienses, bebés en frascos y tanques con tentáculos. ¿Para qué más? Cerrando las apuestas seguras aparecen las third parties. Call of Duty World War II cae seguro y no necesita mayor explicación, la verdad. Así como Destiny 2, FIFA 18 y Battlefront 2. Con Shenmue 3 y Red Dead Redemption fuera de juego, nuestras esperanzas se multiplican en pos de proyectos parsimoniosos, estancados o imposibles. Se puede confiar en alguna sorpresa, claro que sí, y aunque lo ideal fuera no pensar mucho en el tema, nos es terriblemente complicado no imaginar la fecha de Kingdom Hearts 3 o un gameplay de The Last of Us 2. Un nuevo Crash Bandicoot estaría dentro de las guinielas aprovechando la revitalización de la franquicia, así como un DLC para el sobresaliente Horizon Zero Dawn al más puro estilo The Witcher 3. A la margen de títulos ya enseñados, hay un buen puñado de deseos que no estarían de más para endulzar la presentación. Bloodborne 2 suena muy fuerte y muchos empezamos a ver lo posible, tanto o más que la secuela del defenestrado The Order de 1886. La aventura puede encontrar por fin su redención, dejándonos ser partícipes de su juego, y no lo que vivimos. Aquí cuantos más flashes mejor, y por ello la expectación que genera un evento de Sony es tan desbordante que a veces da vergüenza escucharse. Con esta gente casi todo es posible, así que abrámonos y reconozcamos nuestro deseo sin miedo, que el E3, entre otras muchas cosas, también está para soñar. Y ese ha sido nuestro breve calentamiento de cara a la conferencia de Sony. Si tenéis algo en mente, no dudéis en dejarlo vía comentario. Y si queréis estar más informados, suscribíos al canal de Vida Extra. El E3 está al caer y nosotros tenemos mucho que contaros. Un saludo amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!